Río Fugitivo, capítulo 4 ¿Votaste por Mauricio? El voto es secreto. Ridículo. Yo sí voté y qué. Y no me digas que no, porque casi nadie votó por pavo pavito cara de gallito. Todos votan por él y piensan que es lo mejor que le pudo pasar al curso, pero no lo quieren reconocer. Tonto orgullo, sumamente. Y solo tú eres capaz de reconocer las deudas. Esa es tu función, hacernos sentir malagradecidos. Tú piensas igual que yo, pero te comes la lengua. Esa es la fucking diferencia. Pero en fin, ¿viste el cuerpazo que se sacó Tomás? ¿Qué comió en Chile? No debe haberse hecho la paja en un siglo. A mí no me engaña. Si no, no estaría así. Se puso a hablar bien de los chilenos como si nada. Lo escuché. Lo único que le faltaba era hablar maravillas del Pinocho. Pero dijo que la economía era estable, que los precios no subían todos los días como aquí, que las calles estaban asfaltadas. Sí, lo escuché. Ya te dije que algún día le saldría el papá a la superficie. El papá no es nazi. ¿Ah, no? ¿Y la bandera que vimos en su escritorio? ¿Y las marchas del ejército alemán que escuchamos en su casa? No sabía que podías distinguir entre marchas y marchas. Vi el disco y no me jodas. Ah, camaleón, desalmado rey del chisme, príncipe del rumor, lord del te cuento un secreto, virrey del no se lo digas a nadie, dictador del dicen que. Durante 20 minutos lo escuchó hablar de profesores, curas y compañeros en medio de una estática embravecida. ¿Quién había engordado y quién creció? ¿Quién seguía insoportable? ¿Y quién tenía cara de haber adornado a Onan más de la cuenta de estas vacaciones? Puede, si se lo permito, continuar hablando el resto de la noche. Ese es su principal problema, no saber cuándo quedarse callado, no entender que existe un límite de tolerancia para hablar y escuchar cuando se trata de un diálogo. Comienzo a intervenir con monosílabos, el tan eficaz ajá es ignorado, el maniqueísmo de los síes y de los noes despreciado sin contemplaciones. Le digo que tengo que colgar, pretexto que mamá necesita el teléfono. Me voy a dejar crecer la barba, ¿qué te parece? No sé si te quedará bien, el bigote es suficiente, medio curso te envidia. A las mujeres les gusta la barba, dicen que así nos vemos más hombres, más varoniles. ¿No crees? La Vero va a caer en un pestañeo. Camaleón no sabe qué hacer para que las chicas lo miren, ha intentado todas las técnicas y nada le funciona. Es su culpa, porque se fija en las más cotizadas y por lo tanto las más alzadas. Vero, que solo se arregla con viejos, Elka de agenda más ocupada que la de cualquier ministro. Flavia, que no sale contigo si no tienes al menos tres autos y un par de chicas de su calibre en el currículum. Apuntando más abajo quizá tendría más suerte. Ahora cree que su superioridad capilar le augura un buen futuro. Seguirá sin embargo fracasando y tendrá que seguir recurriendo a su prodigiosa fantasía para convertir las rotundas negativas en el desesperado sí de las niñas. Pobre Verónica, no sabe que la inocente salida a la heladería se tornará en un fragoroso encuentro en el safari o en algún otro motel de la zona. Mañana continuamos. Chao. Son las 11 de la noche. Mamá y Alfredo duermen profundamente. El silencio por fin impera después de una tensa noche en que mamá descubrió que le faltaban algunos billetes de su cartera. Acusó a Eulalia y construyó su cadalso a gritos sin dejarle tiempo para balbucear siquiera una defensa. Viendo la cara de disimulo de Alfredo a la hora de la cena, su silbido nervioso, sé que Eulalia no tocó esa cartera. Pero no puedo hablar. Yo también alguna vez saqué monedas para bazookas y chicolags cuando las monedas servían para algo. Y de vez en cuando todavía algunos billetes se escurren a mis manos para comprar alguna novela de la colección del séptimo círculo o gente o el gráfico. Es por una buena causa al menos. Escribo. Refugiado en el enclave de la luz que la lámpara de mi escritorio crea en la oscuridad de mi habitación. Un mosquito suicida de vez en cuando mediante aladas pirotécnicas interrumpe mis intentos de adaptar a un cuento El misterio de los fósforos. La novela de Ellery Queen que acabo de terminar y que está al lado del cuaderno de cubiertas naranjas y con tres páginas ya llenas de rayas azules horizontales y verticales. Un grafólogo diría que me gustan el orden, el control, la nitidez, la pulcritud, la sobriedad que creo en la razón y descreo de los grafólogos. Rayas que se convierten en letras, en frases, en sinuosas narraciones, la resbaladiza belleza del castillo creado con granos de arena. La puerta entreabierta deja ingresar los ruidos de la serie que papá mira en la televisión en la sala de estar, Strarki y Hooch. No es culpa suya, es la televisión nacional la que solo ofrece basura, aunque sí es su culpa, nadie lo obliga a ver basura. Escucho el ruido de los tacones de Sylvia en la escalera. Jean-Pierre acaba de irse. Toca mi puerta entreabierta, asoma su cabeza. ¿Qué haces, Robbie? Diseño un cohete. Entra, se sienta en la cama. Dejo de escribir, me meto la punta del lapicero en la boca. La miro. Ropa de tonos negros, zapatos negros de tacón alto. Nocturna sombra en los párpados. Está en su fase dark desde que conoció a Jean-Pierre. Extraño su fase natural, descalza y vegetariana y sin maquillaje en el rostro o la intermedia pop. Sus amplias boleras con imágenes de Liech Terstein y los cuadros de Warhol en su cuarto. Ahora ha puesto a un Hopper Nighthawks. ¿Cuántas fases en los últimos dos años? Tiene la camisa desabotonada más de lo suficiente. Traviesa ella. Feliz el francés que es ingeniero pero en realidad no lo es. Mis ojos se posan en su escote generoso más de lo que establecen los códigos de conducta con las hermanas. En tres lunares equiláteros en la juntura de los senos. Y me siento culpable y miro a otro lado. Hubo un tiempo en que no me sentía culpable. A Silvia siempre le había gustado andar desnuda o en ropa interior por la casa. En la infancia parecía muy normal y yo la miraba sin mirarla. Alfredito la miraba con otros ojos. Las pupilas dilatadas entre el pasmo y el placer. Un día a mis 13 años diáfana memoria estalactita en el envanecente territorio de los recuerdos. La vi salir desnuda del baño y sentí, muy a pesar mío, el principio de una ereción. Ella tenía 15 años y, de pronto, su invisible desnudez se había tornado muy visible. Los senos eran redondos y muy grandes, como los de mamá. Sus muy armoniosas líneas tiraban hacia lo excesivo. No era mi tipo, pero podía comprender por qué conejo y camaleón me visitaban más que antes. La ereción siguió su curso. De nada valió pensar en tableros de ajedrez o fórmulas matemáticas. Esa cosa entre nuestras piernas es muy caprichosa y cuesta educarla. A veces reacciona con escenas bucólicas que no tienen nada que ver con el sexo. A veces con mamás y hermanas. A veces con hombres. Una vez que la ereción fue un hecho, cerré la puerta de mi cuarto y, chiquillo que sabe lo que es correcto pero no le interesa seguirlo, me masturbé. Después, asediado por la culpa, fui a hablar con mamá y le pedí que le sugiriera a Silvia que fuera más púdica. Estaba causando estragos en la moral de Alfredo. A partir de entonces, nos vimos privados de sus espectáculos públicos. A Silvia no le gustaban mis cuentos. Decía que el detective era el símbolo de la razón. El hombre que convertía el desorden, el crimen, en orden usando únicamente su capacidad de raciocinio. He leído esos libros, Robbie. Sherlock Holmes a veces ni se molesta en ver la escena del crimen para resolver el caso. Con sus poderes deductivos, puede encontrarle una explicación a todos sin necesidad de salir de su estudio. Tus cuentos son muy lógicos, carecen de pasión y de eso no se trata la literatura. Me había dicho una vez. Silvia estudiaba arquitectura y andaba con una regla en un bolsillo y una calculadora en el otro. Quizá por eso me dolía tanto que mis cuentos le pareciesen demasiado lógicos. Reconozco que me gustaba la escuela del asesinato como rompecabezas intelectual. El Harry Queen y sus desafíos al lector. Dixon Carr y sus cuartos cerrados. Aunque no leía mucho estos días. Metida como estaba en el mundo del film Noir gracias a Jean-Pierre. Con quien veía dos o tres videos por semana. Silvia era una fanática de la literatura latinoamericana. Sus escritores favoritos eran Cortázar, Donoso y un tal Lispector. No soportaba a García Márquez. Decía que en el balance final el realismo mágico iba a ser más negativo que positivo para nosotros. Iba a seguir vendiendo y fomentando en el extranjero una imagen exótica de Latinoamérica. La tierra donde los hombres comen hormigas y nacen con cola de cerdo. No sé qué hacer, Robby. ¿Qué pasa? Estaba preocupada. Quería hablarme de algo. Pero le costaba hacerlo. Era, pese a las apariencias, muy reservada. Estoy tan frustrada con la U. Hace una semana que no paso clases porque estamos en huelga. Hay manifestaciones todos los días. Si no son los profes, son los estudiantes o las secretarias. Tanta poliguitaría cansa. Este país es inviable. No te culpo si te quieres ir a estudiar afuera. Me hubiera gustado saber más de Silvia. Una tarde como tantas otras en las que Ularia plancheaba en la despensa. Y Alfredo jugaba en el vecindario. Y papá estaba en su oficina. Y mamá y Silvia cotorreaban del dentista a la costurera. Y yo me quedaba como dueño solitario de una isla de paredes telarañadas y perros de porcelana en miniatura. Y podía, si quería, y quería, desvalijar los roperos y ponerme el sostén púrpura de Silvia y pintarme los labios con los rocs de mamá. Y correr de espejo en espejo al compás de We Will Rock You. Entré al cuarto atiborado de postes de Warhorn. El color danzaba en las paredes. Y me puse a hurgar entre las cosas de mi hermana. Nunca más volvía a tener una oportunidad de acceder a su diario. ¿Qué puedes hacer? La verdad no sé. No es fácil. A veces tengo ideas locas. Por ejemplo... Pero no se lo digas a los papis. Palabra. Una noche, al lado de una fogata de chisporroteos indóciles, a la vera de un pantano, en la excursión a Misque de Segundo Medio, excedidos en Chicha y Guarapo, Camaleón me dijo que le habían contado que Silvia había perdido la virginidad con Mauricio. Le escupí, le tiré un sopapo, le dije que no blasfemara, Mauricio era nuestro primo. Pero Roby, todo el mundo lo dice, y si el río suena, es porque piedras tiene. Le dije que no era tiene, sino trae, y que se metiera las piedras en el culo. La duda quedó. Era cierto que en esos días Mauricio asomaba su cabellera castaña por mi casa con una frecuencia digna, al menos de sospecha. ¿Cómo estás, tía? Qué lindo está tu jardín. Francotirador de la salamería. La compañía de Jean-Pierre lo ha destinado a Venezuela. Se va en agosto y quiere que me vaya con él. ¿Te lo acaba de decir? Hace unos 10 días. Hoy hablamos toda la noche de eso. Viviríamos juntos. Yo podría estudiar en una buena universidad en Caracas. Se esfuerza por ilusionarse. Sería una linda experiencia vivir un tiempo fuera de cocha. Silvia es hija del primer esposo de mamá, muerto cuando ella apenas tenía dos meses en un descarrilamiento del ferrocarril Cochabamba-La Paz. Creció pensando que papá era su papá y no se enteró de la verdad hasta los 15 años. Ella lo ama y lo adora. Papá no la corresponde de la misma manera. Hay una notoria diferencia en la actitud que tiene con Alfredo y conmigo y la que tiene con ella. Cumple con todas las obligaciones que le exige su rol. Ha pagado sus pensiones, la ha inscrito al tenis club y la ha llevado y traído de fiestas de 15. Pero no le da el cariño que Silvia espera y necesita. Eso la tiene amargada y la hace elaborar complicados planes de fuga. Quizás solo así, en su ausencia, papá podría reaccionar y darse cuenta del amor que le tiene. No sé, por un lado lo quiero mucho y no lo quiero perder, pero no sé si es para tanto. Es una excelente persona, pero... Mueve la cabeza de un lado a otro en el tenue resplandor de la lámpara. Qué linda es cuando su rostro adopta una expresión seria. Las líneas suaves de su cara se tensan, el ceño se frunce, sus pupilas café resplandecen, un motín en sus cejas. Esa frase se la oí pronunciar una vez a Javier, su primer enamorado oficial. Un español que se la pasaba hablando de la fortuna de su familia, aunque jamás tenía un peso en el bolsillo. Klaus, Javier, Jean-Pierre... Por eso a Silvia la llaman la aduanera. No le gustan los local boys. Dice que son machistas, borrachos y superficiales. No es fácil. Tampoco podría dejarla así nomás a la mami. Eso sí que me costaría. Y tampoco quiero ser una mujer más que se va a pasar la vida siguiendo a su pareja a todas partes. Quiero ser independiente, no seguir a nadie. En todo caso, si él quiere estar contigo, que se quede, ¿no? Asiente no muy convencida. Sabe que Jean-Pierre se tiene que ir. Y también sabe que por más que la idea sea tentadora, ella no se irá. No solo no lo ama lo suficiente. También sospecho. Tiene miedo de descubrir que, en su ausencia, papá no la extrañará en lo más mínimo. Irse es perder definitivamente la oportunidad de conquistarlo. Cuando se va, me quedo pensando en Mother Woman Life Dudes. Vuelvo a mi cuento. Imagino a Silvia abriendo el velador y sacando su diario para las anotaciones del día. Escribe todas las noches antes de dormirse. Es más disciplinada y constante que yo. Soy el escritor oficial de la casa. Aquel al que los amigos de los papás dicen. Qué lindo que escribes, hijito. O pensar que leí los periódiquitos que hacías para tus papás. ¿Cuántos años tenías? ¿Nueve? Una vez gané un concurso intercolegial de cuento. Tengo el diploma en una de las paredes de mi cuarto. Pero me temo que con el paso de los años, los cuentos policiales no serán más que eso. Cuentos policiales. Mientras que en el cuarto de al lado, hay alguien que sin saberlo, quizá escribe en la penumbra las páginas que quedarán de esta inquieta adolescencia. Mother Woman Life Dudes. Mi envidia es saludable.